Oiga, eso lleva ahí botado desde que yo me fui y no había sido capaz de levantarlo Y usted que hace ahí arreglándose, mire, un baño, como está como un barriar, coja un trapero y lávelo Y la mujer de la casa y la más cochina Mire, párese a lavar la losa Ay, qué fastidio Tráganle, ni siquiera levantan la losa ¿Qué trapero de dónde? ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Pálenme por las cosas como están y por todo este reguero! ¡Pálenme porque ustedes no hacen nada! Oiga, pero si no se hacen nada ¡Oiga! ¡Ustedes no hacen nada! Y los que están viendo este video tampoco hacen nada No me siguen en Instagram No se suscriben, no activan la campanita para las notificaciones No comparten el video, no hacen nada